Yo sé que muchos critican, pero son puros bla bla bla, ellos tratan de igualarse y a la final no hacen nada, pendiente es lo mío, lo suyo no me importa nada, que de mí sigan hablando que se van a aceptar, yo sé que muchos critican pero son puros bla bla bla, ellos tratan de igualarse y a la final no hacen nada, pendiente es lo mío, lo suyo no me importa nada, que de mí sigan hablando que igual voy a ganar. Fumo hierba a diario, buscando mi honorario, tengo un flow que no me permite que trabaje por un salario, 0-9 a 5 no sirvo pa' llegar temprano, vida de vampiro, así es como la llevamos. Sácate y préndete el otro que tú haces fumando marrón, andas con puros motros llenos de colombian gold, coge naranjada, manzana, color lo mejor, si lo que usted lleva no es verde, no lo saque por favor. Si soy exquisito, si soy un maldito, pero solo fumo marihuana, yo ya no vuelo médico, del paper más de un cuartico, ven baby yo te la invito, ella me dice llama a una amiguita pa' darle hasta las siete y pico. Hay muchos envidiosos, por eso yo no hablo mucho, yo solo me la vacilo, con sus huevos yo los arrucho, de los huestes venezolanos, se levantan todos de sus hijos, adoptan de baquís y pico, seguridad los niños. Hay muchos críticas, pero son puros bla bla bla, tratando igual a ser y a la final no hacen nada, independiente lo mío, lo suyo, no me importa nada, que de mí sigan hablando que se van a secar. Hay muchos críticas, pero son puros bla bla bla, tratando igual a ser y a la final no hacen nada, independiente lo mío, lo suyo, no me importa nada, que de mí sigan hablando que igual voy a ganar. Sigo puntando hacia el cielo y ninguno me me la frustra Y por haber sido buen público, como público sé lo que gusta Y esa es la diferencia que yo tengo con estos raperos Que ellos se olvidaron de eso pensando en hacer dinero No digo que yo no lo quiero, pero sí sé cómo lo hago Así que no critiquen mi concepto y menos cayéndote a trago Yo siempre he sido real y tengo mucha personalidad Y eso es algo que no se encuentra en el rap desde hace años Yo sé que muchos critican pero son puros bla 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 Que ellos tratan de igual a ser y a la final no hacen nada Dependiente es lo mío, lo suyo no me importa nada Que de mí sigan hablando que se van a ser Yo sé que muchos critican pero son puros bla 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 Que ellos tratan de igual a ser y a la final no hacen nada Dependiente es lo mío, lo suyo no me importa nada Que de mí sigan hablando que igual voy a ganar They call me Prada bitch, I ain't no punk to be fuckin with You better get out my damn bits, fuck you mean you through with this I ain't even even get started ho, you better get your ass down to the flow A.S.A.P. 4.P.R.A.D.A. Gracias por ver el video.